Recuerdo ese viaje En busca del amor Cantando canciones Creando ilusiones Vagas a las calles Jolet y viejo Madrid Trasnochando en las discos Entablados y tazcas Tiramos las monedas A la fuente del deseo Haciendo un pacto de amor Nuestros sueños competir La vida siempre juntos Y nunca más volvernos A separar Madrid, Madrid, Madrid Ay, pienso mucho en ti Madrid, Madrid Dacitas y dispones Amor e ilusiones Tentaciones en Madrid El segundo viaje La fama nos llegó Haciendo más fácil La muerte al corazón Buscando recuerdo En noches del ayer Palabras falsas Y el amor esconde Y el amor esconde Nos tiramos en la pista De un abisco Pactamos con la razón Nuestros sueños Nuestros sueños divididos Caminos partidos Y fe por volvernos Y fe por volvernos A encontrar Madrid, Madrid, Madrid Madrid Ah, pienso mucho en ti Madrid, Madrid Madrid Dacitas y dispones Amor e ilusiones Tentaciones Madrid, Madrid, Madrid Madrid Piensa mucho en ti Madrid, Madrid Madrid Dacitas y dispones Amor e ilusiones Tentaciones Tentaciones en Madrid Madrid Ali, Madrid, Madrid ¡Oh! Nos tiramos en la pista de una disco Pactamos con la razón Nuestros sueños divididos Caminos perdidos Y fe por volvernos a encontrar En Madrid, Madrid, Madrid ¡Oh! Pienso mucho en ti Madrid, Madrid Das, quitas y dispones Amor e ilusiones Tantas acciones Madrid, Madrid, Madrid Pienso mucho en ti Madrid, Madrid Das, quitas y dispones Amor e ilusiones Tantas acciones Madrid, Madrid, Madrid Madrid Madrid, Madrid Ah, pienso mucho en ti Madrid, Madrid Madrid, Madrid Das, quitas y dispones Amor e ilusiones Tantas acciones Madrid, Madrid, Madrid Madrid Madrid, Madrid Canto acciones Madrid, Madrid Madrid, Madrid Madrid